La señora Parra La señora Parra quiere averiguar Que cosa es un bicho neoliberal En la Navidad la cosa es amada Y aquí nos comemos y cantan raras Con la tradición es que ella anda Porque está orgullosa de esta gran parranda La señora Parra anda de parranda La señora Parra anda de parranda Y en Aquiles va esa y con ella anda La señora Parra baila todo el día Y es que ella tiene mucha caravilla Siempre está de fiesta, le gusta un tambor Pero ella desde esta baila reggaetón La señora Parra es una maravilla Ella todas las tardes come una parrilla Por ahí le dicen que es burde maluca Que de la parrilla solo come yuca La señora Parra anda de parranda La señora Parra anda de parranda Y en Aquiles va esa y con ella anda La señora Parra hace fruta llana Y la está con panca, con cuatro y maracas Me llevo y criolla Le dice a su hermana Que no hay cuarta más buena que ser renesolana La señora Parra nunca se alarde Y por eso el pueblo la quiere de alcance La señora Parra es burde consciente Deberían lanzarla para presidente La señora Parra anda de parranda La señora Parra anda de parranda Y en Aquiles va esa y con ella anda La señora Parra hoy está en el cielo Recibió a Aquiles con gusto y emero La señora Parra lo quiere celebrar Con este público hermoso que aquí vino a este lugar La señora Parra anda de perdida Porque Aquiles va y no deja de tocar La señora Parra en el corazón La señora Parra con su parranda La señora Parra anda de parranda La señora Parra anda de parranda Y en Aquiles va esa y con ella anda La señora Parra tiene cuatro perros El snack y el chango, el pinto y el negro Tiene muchos dientes, labra con pulmones Como viene el tipo con pinta de ladrones La señora Parra va con su marido Y es que ella dice que es muy aburrido No se pone pila, se la da de macho Si no se endereza le montan los caballos La señora Parra anda de parranda La señora Parra anda de parranda Y en Aquiles va esa y con ella anda La señora Parra anda de parranda La señora Parra anda de parranda Y en Aquiles va esa y con ella anda Y en Aquiles va esa y con ella anda Y en Aquiles va esa y con ella anda ¡Que viva Aquiles! ¡Chao, hermano! ¡Gracias!